...de pedrería por Lucía Jurado. Y todo aquí, confeccionado, hecho en su estudio de Sotillo de Calle Cervantes. Diseños, como podéis ver, únicos, exclusivos. Inspirados en la moda mediterránea. Diseños únicos están inspirados en el suave verde del olivo, de los amaneceres, de los atardeceres, de la mediterránea. Gracias. 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 Gracias.